muy buenas a todos chicos estamos aquí en el nuevo gameplay por favor no se salgan no se salgan ya veo unos cuantos me voy porque no es Rainbow City de play 4 me voy porque no es nuevo Rainbow City me voy porque no yo dije que iba a traer algo nuevo y no puedo traer Rainbow City el de play 4 o Xbox o computadora no sé en qué plataformas tiene el videojuego y lo estoy trayendo aquí porque no tengo una maquita consola así que relajado y vean lo positivo estamos viviendo la infancia aquí por lo menos Dios o sea no hay que se no tiene que ser un juego nuevo para que sea un buen vídeo así que vámonos como ok les digo más o menos este es el primer Rainbow City de que se ha hecho es del Nintendo 64 y pues madre mía vean mis compañeros estos sujetos son más feos que lo que defeca mi perro la caca la mierda vean mis compañeros ah no vale este es peor este es peor bueno chicos había puesto una encuesta en el último video de Minecraft y pues ganó la ganó fue algo nuevo pues que yo puse varias opciones de Shadowgun Minecraft el saz 4 y el revolt entonces que eran los videos de los juegos que yo estaba subiendo últimamente en el canal ojo está un sujeto mi compañero lo mata ok y pues ya antes de que piensen por qué no se mueven esas personas es porque es para dos jugadores pero como obviamente estamos un emulador no no se mueven ni me acompañan ni nada así que bueno ya para aclarar la duda como les decía ganó alguna y ésta era uno de los juegos que yo pensaba traer al canal lástima que es un emulador que sería muy bueno si lo sacaran para teléfono así con los controles del modern combat saben o el Shadowgun como sea que quedaría muy bien aquí están estos dos tipos que siempre están aquí hablando sobre las mujeres con quienes estuvieron con las que copularon como dicen y bueno pues nada ya los hemos asesinado aquí está otro más ojo ojo cuidado cuidado que también la lía luego lo único que no me gusta es que este emulador no me trae todos los botones porque no me da la opción de recargar ni abrir las puertas ni no me acuerdo otra cosa creo que utiliza los lentes de misión nocturna entonces es una mínima desventaja porque o sea con estas bajas con esta cantidad de balas yo puedo completar la misión fácilmente pero ya el problema es si fallo los tiros entonces ese es el único lado negativo pues para abrir las puertas no sé por qué no me aparece ahora el mapa este juego traía el mapa aquí antes aquí abajo en la izquierda se aparece el mapa aparecen enemigos puertas etc tenemos la misión es de rescatar a dos reinos muchos la deben conocer si han jugado este juego en la play 4 que en la play 4 digo en la nintendo 64 enemigo aquí tenemos otro eliminado porque no quedan dos balas ya estamos mal ya vamos vamos a cambiar la pistola con silenciador con silenciador silenciador o sea este los pia coño la madre estoy estoy tapando el micro en estas partes donde siempre me matan porque pues no sé me pongo como nervioso porque yo cuando niño me ponía como triste cuando me matan porque la música en plan ya saben algo como si pasar una tragedia ya van a ver si me llegan a matar les voy a mostrar por qué me ponía a lado ahora aquí la puerta compañero eliminado que estuvo cerca vamos para acá y por el de abajo vamos a cambiar a rifle me cago en todo me cago en todo me cago en todo lo cagado okey 2 balas que bien y quedan solamente 2 enemigos si o sea tengo que tener una puntería ya no puedo cambiar con mi compañero como se hace esto Eh... ¿código o no? Eh... creo que no puedo Ya, a ver, un momento, un momento No, no puedo, no puedo, no puedo Me tienen que matar para usar a mi compañero Ok, aquí, esta parte hay que hacer rápido Vamos Listo Ok, aquí siempre me mataban en el ring Trataremos de que no pase Buenísima Buenísima, misión completada Vámonos, si es que Ahí está, el señor y la señora Mackenzie Ahí está Arnavica, ese soy yo Supongo que soy un árabe 14 kills, 42 tiros, bueno, bueno 32 puntos 81% de la misión No está mal, no está mal, no está mal Y mis compañeros aquí, Bogart del equipo azul Maldini, Maldini Ese nombre se me va a dar ese Maldini, Maldini Eh... y McAllen Bueno, el que me está acompañando, el que parece Mierda de perro Bueno chicos Aquí terminó el gameplay, espero que les haya gustado Por favor, si dan like, comentan Se les agradece Y si quieren ver más Rainbow Seeds Y las siguientes misiones Que aquí tengo una desbloqueada Que es un banco La subiré en el siguiente video Que lo podría hacer mañana Si veo que hoy Llega una buena cantidad de like No sé Unos... 5, 8, 10 O sea, como mínimo Unos 8 likes Si llegan unos 8 likes Ok, mañana Ok Ya pues Yo soy Orlando Y aquí me despido Adiós 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 Adiós